Música 51, 15, 58, 88 51, 15, 58, 88 51, 15, 58, 88 Pista Música Ahí llegamos y largamos Ahora tengo ganas De acelerar hasta que me mate Porque soy fierrero Y se volasta en prensa en sangre Fuego escupen los daños en cada rebaje En las esquinas del urano